No, está tan caliente que les vamos a decir al próximo grupo, creo que son los árboles, que nos aguanten unos minutos nada más. Es así. Pero es un poquito nada más. Dar es dar, y no fijarme en ella es su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar, cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas a ruedas, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar, y no explicarle nada a nadie, muchas veces no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil, y tu extraño corazón ya no capa, como antes, las funciones del amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. Gracias, 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 amigas, una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Dar, 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 no cuento el cuento, siempre es más. Dar, 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 es solamente mi manera de andar. Dar, 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 estar lo que recibo de vos es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco, por ahí siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin, por qué. Dar es dar, 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 es amar. Gracias, gracias San Bernardino, una vez más Tato que tengo todo me da No cuento el vuelo, siempre es más Cielo, infierno, lo mismo da Es tarde menos y es tarde más Dar es dar Es encontrar acá en San Bernardino Esos ojos preciosos que nunca he encontrado Yo te digo Yo te digo Ya he corrido mucha agua debajo de este puente Me ha sobrado y me ha faltado inspiración Y puede ser que suene algo desafinado Es que a veces en estos tiempos no desafina el corazón Dar es dar Dar es amar Dar es dar Dar es libertad Dar es abrazar Dar es escuchar Dar es acompañar Dar es amar Dar es dar No te fijes tanto en ella Ella no cambiará Y vos tampoco No marques las cartas Simplemente las Yo te digo Yo te digo Dar es dar Dar es dar Dar es dar Ok Yeah man Yeah man